A la hora de viajar a Estados Unidos para hacer un poco de turismo, es imprescindible poder rentar un auto para recorrer la enorme diversidad geográfica del país. Es por eso, por lo que antes de emprender un viaje, es indispensable que sepas algunas cuestiones interesantes sobre conducir en Estados Unidos siendo turista. ¿Es necesario el carnet de conducir internacional? Técnicamente no hace falta. Aunque depende de cada estado, los turistas que se encuentran legalmente en Estados Unidos pueden sin problema alguno rentar autos y manejar con la licencia de su país siempre y cuando estén vigentes. Las empresas de alquiler no te piden ningún permiso internacional para conducir. Hay que tener en cuenta que el permiso de conducir internacional, si bien no es un documento necesario para conducir en Estados Unidos, es complementario y podría evitar ciertos inconvenientes ya que cada estado tiene sus leyes y no todos son igual de flexibles. Por lo tanto, te recomendamos que lo tramites. ¿Puedo conducir en Estados Unidos con carnet español? La respuesta varía según el estado en que te encuentres. En algunos podrás conducir con tu licencia española, mientras que en otros necesitarás obligatoriamente la licencia internacional. Por lo tanto, para evitar tener que revisar la normativa vigente de cada estado que atravieses, lo que te recomendamos es que, antes de emprender el viaje, tramite la licencia de conducir internacional. ¿En qué casos no puedo conducir en Estados Unidos como turista? Si no cuentas con una licencia de conducir de tu país, no podrás conducir en los Estados Unidos. Pero si tienes una visa válida, podrás realizar la petición para obtener la licencia de conducir en el estado donde te encuentres. Ahora que ya sabes la importancia del carnet internacional, te invito a que vayas al artículo completo, el link te lo dejo allá debajo en la descripción. ¡Gracias!